Mirá, para que no le pregunte, Sofía estaba metida atrás, te puso atrás de coso. No, no, no. ¿Enamorada? No, no. ¿Nada? Ay, no sé. ¿Eh? ¿Te enamoraste? ¿Ya te enamoraste? No, 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 no. Si te separaste de tu novio... No, no, no estoy enamorada, no estoy enamorada. ¿Ya está enamorada? Y lo dudó, lo dudó. Y qué bueno. No sé si alegrarme o preocuparme realmente. No, 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 te juro que no. ¿Pero cómo dijiste que no sé? No, porque recién termino. O sea, no sé, me fue todo el amor. Ah. Ah, ¿de la anterior? Sí. Uy, Dios, volvemos con la cantaleta. No, 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 no. Si estaba siempre que va, que viene. ¿Vos estás enamorada? No, yo no. ¿Se te fue todo el amor? Pero de una. Ah, bueno, no, porque si no, no lo digo. Me encanta que la gente vaya y vuelva. Pero llega un momento que me las pateo. Me las pateo. Pero sí, algo así. Una carita deliciosa. Y tiene. No, lo que digo es, dale, también en un momento es bueno, chicas, o sea. No, no, no. No, está bien, igual si están volviendo. No. Ah. Pero eso, hay un duelo, no sé, te va de un día para el otro. Sí, hay un duelo, hay un duelo. No. Bueno, está bien, hay un duelo. A veces hay más duelo, a veces hay menos duelo. Ella está enamorada, loco.